Desde el 1 de enero de 2015 y durante un periodo de dos años, Balearia se convierte en la adjudicataria del contrato de gestión de la línea de interés entre Ceuta y Algeciras. Así lo ha confirmado la propia compañía, que apuesta de nuevo por ser una empresa fiable y puntual en sus conexiones entre las dos orillas. Balearia opera en la línea desde el año 2006 y de hecho no es la primera vez que gestiona esta línea de interés, pues ya lo hizo entre 2011 y el pasado 2013, un tiempo que la compañía califica como muy positivo. La naviera promete mantener las diez rotaciones diarias, cuatro de ellas en el ferry Paseo Performentera, el buque objeto de este contrato. La oferta total de plazas diarias llega a las 12.000. El contrato estipula también que el Paseo Perno obtiene Ceuta con una primera salida a las 6 de la mañana y una última desde Algeciras a las 11 y media de la noche. También compromete a la naviera a seguir operando incluso en condiciones climatológicas más adversas.